Ya no más, nos vamos de inmediato, segunda pareja en competencia. Saludamos a la región de Coquimbo, pareja campeona de Coquimbo. Saludamos a Ashley Geraldo Urquieta y Matías Rojas Santander. Saludamos a Ashley Geraldo Urquieta y Matías Rojas Santander. Saludamos a Ashley Geraldo Urquieta y Matías Rojas Santander. Saludamos a Ashley Geraldo Urquieta y Matías Rojas Santander. Calo chicas 소ndander. Saludamos a Ashley Geraldo Urquieta y Matías Rojas Santander. Saludamos a Ashley Geraldo Urquieta y Matías Rojas Santander. Y Japancia campandera y Patías Rojas Santander. Juega, canta, va. De los aires de tu campo por la mañana He llegado a un suspiro, amor de mi alma He llegado a un suspiro, amor de mi alma Yo no sé serán los tuyos por la mañana Por si acaso los respiro, amor de mi alma De los aires de tu campo por la mañana Si fueran tus suspiros yo te dijeran por la mañana Quien sigue la consigue por insistencia, amor de mi alma Si fueran tus suspiros yo te dijeran, amor de mi alma Por insistencia y si, por insistente por la mañana Respiro tus suspiros por permanente, amor de mi alma Quien sigue la consigue, lo conseguiste por la mañana A Coquimbo voy y vengo cantando Ya lo va Andología chilea en las cuecas Póngale, compadre ¡Eja! ¡Ayuda! ¡Tipo en la pista! Segunda parejita de nuestra competencia chiquillos Póngale, póngale, póngale ¡Vamos, vamos a las palmitas muchachos! ¡Cómo suenan las palmas hoy día! ¡Eso! Estamos recién comenzando la fiesta en Magallanes ¡Vamos, vamos a las palmas! Mi vida si quieres, vén sabe el señor Mi vida como en Asamora los guajazos Mi vida como en Asamora los guajazos Mi vidaieben arriba el cerro Mi vida se traba a la meña caso Mi vida se quiera en saber señores Para que me preguntan qué vida pasó Mi vida te pasó, no queriendo tu corazón Para que me preguntan qué vida pasó Teniendo razón sin ti de la montaña De esos que pican leña tarde y mañana Andaré en la montaña tarde y mañana Ahí están sus campeones Ahí están sus campeones Ashby, Geraldo, Urquieta y Matías Rojas Santander De la región de Coquimbo, comuna de Coquimbo Eso es, de Coquimbo soy y vengo cantando Ya, ¿y dónde está la barra? Ya, oye No, pero mira, 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 mira Mira, mira, mira Somos todos de Coquimbo hoy día En esta última cueca Todos somos de Coquimbo ¿Dónde está la barra de Coquimbo? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, fuerte! ¡Ah, fuerte! ¡Eso! Buena barra conseguimos, ¿ah? Buena barra Chiquillos La última cuequita La mejor de la suerte para ustedes A poderse la retoíta nomás Tercera y última cuequita para ustedes Campeones de Coquimbo Porque hay tres hermosas razones para quererte El alma, el corazón y la vida Ya, ¿cómo estamos? A ver, ¿dónde están los gente de Coquimbo? ¡Eja! ¡Póngale, póngale, póngale, póngale! La última para los Coquimbo hoy día ¡Eja! Con sabor a hueca, chiquillos ¡Eso! Y con ustedes ¡Maurina! ¡Eso! ¡Vaya, vayaba! 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 Salva, corazón y vida Es el amor que te ofrezco, si sí o no Es el amor que te ofrezco, si sí o no Como la lluvia de abril Que moja tu pelo negro, si sí o no Alma, corazón y vida, si sí o no Alma para adorarte en mi dulce amado, si sí o no Corazón para tenerte enamorado, si sí o no Alma para adorarte en mi dulce amado, si sí o no Te he enamorado, si sí o no Mi consentido, si sí o no Mi amante, compañero, mi bien querido, si sí o no Tres hermosas razones son mis amores, si sí o no Fuerte el aplauso para nuestra pareja campeona De la región de Goquimbo Te he enamorado, si sí o no Te he enamorado, si sí o no